¡Suscríbete al canal! ¡Garrus! ¿Puede rodar? Sí, lo he visto rodar. No lo he visto y no me he fijado. ¡Garrus! ¡Wiii! Mira, esto no hace falta las escaleras para subir. Y se ha quedado. Y va a rotar sobre sí mismo. He ascendido. Ahora soy un planeta. ¡Mira mi fuerza de rotación! A ver tú, ¿te crees que puedes subir? Pero es mentira. No sé si te... Bueno, pues nada. ¡Dios! A ver, sois muy pesados. ¡No, no, no! Botón equivocado. Y yo vuelo con él... ¡Explosión biótica! Ah, sí, combinar dos poderes bióticos. Eso está cheto. Y ahora, matarlo a collejas por los viejos tiempos. Mierda. Siempre queda algún tonto, ¿eh? De verdad. Tuya, ser amiga, ¿no? Vale, bien. Yo quiero ir al baño. Siempre puedo hacerlo aquí. No creo que le importe. Cuando termine, la segunda oleada está. Sí, macho. Oleadas. No, creo que te venían por el otro lado. ¿Venían por detrás? Pues ahí, cabrón. Estoy casi seguro. ¿Venían por el otro lado? No, no. Venían por allí. ¡Ah! ¡Ah! Siempre hay algún atlas para terminar las cosas, macho. Necesitamos un final. Poner un atlas. Notamente al cobertura. No, no, no. No te subas ahí encima, Eliara. No creo que sea una buena idea. ¿Qué hacías allí? No lo sé. Si luego es que no las uso, así que voy a usar el botiquín. Que quiero que utilice la puta onda esta de... Bueno, vale. La cobertura es una mierda. Lo cojo. Me voy a otra. No pasa nada. ¿Ves? Así está todo mejor. Vale. ¿Liara qué coño haces ahí otra vez? No te pienso revivir. O sea, te dan por culo. El Garros le quita con el campo. Sí, sí. Que Garros quite lo que quiere. Madre. Devuélveme el escudo. Si ves que te va a matar. Hazle una carga biótica y recuperas el escudo. Ya, ya lo sé, lo sé. La carga biótica me recupera medio escudo. Lo escudo para... ¡No esquivar misiles como un profesional! ¡Vamos! Ten cuidado que no te haga ataque cuerpo a cuerpo. ¿El que me acaba de hacer? No, el de matarte de una. Pero puedo hacer así para atrás. ¡Carga, carga, carga! ¡No! Creo que no tenían cooldown todavía. Y también he estado rodando a la vez hacia atrás. Me he flipado un poco. Tiene que tener un poco menos de vida para poder matarlo cuerpo a cuerpo. Pero tenía que intentarlo. Es que cuando les da te digo que te hacen el SIE. ¡Pah! No lo he visto ese ataque nunca todavía. Pues, como eres... Bueno, también es que he visto ¿cuánto? ¿Tres? ¿Cuatro de estos todavía? Y ya me lo han liado parda como han querido. Como eres... De cuerpo cuerpo... Vale, a ver, liara. Liara. Ahí. A tu puta casa. Y yo, también. Esta cobertura es la más mejor, me parece. Verle bajando la vida al gilipollas ese porque puedo hacer siempre... ¡No! ¡A ver, liara! ¡Liara! ¡Ven! ¡Au! Liara, tira una onda de esas, pero no vayas tú hacia allí físicamente. Joder, qué cobertura más de mierda, por dios. Porque me odia. Al cabo, esta vez tengo menos vida porque no he usado todavía el botiquín. Liara, no. ¿Cómo ha ocurrido eso? Al precipicio. A ver, queda aquí más, bueno. Ya estamos. Garrus quita un huevo con la camper, macho. Es que le he puesto más daño de camper, ¿no? Y munición perforante. Que solo salan los partes tacheto. No, antes. Antes me lo he quitado una puta mierda. Creo que queda algún patético fracasado. Dios, no se lleva un camperazo. Hay varios. No sepa. No habéis visto nada. Tenías que venir. Tenías que hacerte lo importante, ¿verdad? ¿Qué? Ya estás. ¿Pero por qué estaba tumbado en el suelo? Porque lo has tomado. No lo has tirado. No. Sí. A lo mejor, pero cuando lo he mirado se ha girado sobre su propio eje en el suelo. Ha hecho palanca. Pero bueno, que más da lo importante es abrir la cápsula rodando cual sepa. La herramienta. La herramienta literalmente sirve para todo macho. Es lo mejor. Es el mejor invento. Sirve para todo. El mejor invento. ¿Qué? No. 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 No, no. 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 No quiero decir nada, pero se ha hecho furiosos, boludo. Cuidado, se está confuso. Recuerda que ha sido 50,000 años para nosotros, pero para él solo ha sido... Un par de minutos. No, el búnker está cayendo. No hay otra opción. Hay pobres en la vida. Estos soldados aún están vivos. Seguro sacrificio será honrado en el emperiezo. Preparando bombardeos de Neutron. Seguro la luz ahora. Neutron bombardero está en camino. No hay otra opción. Seguro la luz. Seguro la luz. Está pensando. ¿Puedo construir un empireo de eso? Los ajustes pueden ser necesarios. El Neutron Purge compromete la facilidad. Clarifico. Los sensores están desmantados. La reactivación automática no es una opción. Seguirá en estasis hasta que una nueva cultura descubra este bunker. Esto puede llevar a una carga de energía. No te quede más, PODs. Necesito a los que se han quedado. Nuestros needs ser triados apropiados. Te serás la voz de nuestro pueblo. Te seré más que eso. ¿Cuántos otros? Solo tú. ¿Puedes entenderme? Sí. Ahora que le he leído tu fisiología, tu sistema nervioso, no puedo entender tu lenguaje. Así que fue un fracaso, o sea, no, esto es engañar. Yo vi lo que sucedió con tu gente. Sé que debes estar griebiendo. Pero ellos murieron hace 50,000 años. Mi gente está muriendo ahora mismo. Shepard, lo que lo hiciste fue a Cerberus interesado. Asare. Human. Terrian. Estoy encargado por primitivos. No. No es seguro aquí. ¿Te acompañarás? ¿Te luchas a los Reapers? Sí. Entonces verás. No entiendo tus costumbres. Si sabes que acabo de insultar a toda mi familia con ese gesto. Está loco, hay que matarlo. Sí, es que... Momentos. Me gusta que le hayan puesto como distintas razas, le ponen un distinto acento. Es muy racista esto. Les ponen acentos raros, tío, a las distintas especies. Pero todas tienen distintos acentos. Esto le han puesto en una especie de acento africano raro, macho. Pero no es un niga yankee, es un niga africano. Bueno, da igual. Es correcto, Admiral. Pero no es lo que esperábamos. Comandante, nuestros científicos ni siquiera entienden lo que necesitan hacer aquí. Si el Prothean puede ayudarnos a construir este dispositivo, necesitamos su cooperación. Entendido, Admiral. Estamos perdiendo colonias más rápido que podemos evacuar. Nunca hemos visto una fuerza como los Reapers. El Hacker también mola, macho. Sí, el Hacker mola. Lástima que sea negro y todavía no sepamos si va a morir o no. Si ya la está liando parda, ya, puedes apostar por ello. Por eso lo han encerrado donde el Krogan. ¿Qué es el problema? Tengo intentado hacer el espacio más acomodado, pero no me dejaron hablar con él. Disculpen, doctor. Contact protocolo con la nueva especie. Assume hostilidad. Tendremos que descargar las regulaciones. Está en la postura del este del dos, macho. Un rollo zen. Un rollo zen, pero el rollo el asesino este del dos. Sí, el Drell. Fein. Sí, está un poco así a lo fein. No hay, macho. De verdad es una nueva especie. De hecho es una especie extinta. Esto no puede ser bueno. Es como si de repente te encuentras un dinosaurio. ¿Qué haces? ¿Le das las llaves de la nave? Sí, bueno, la amamos lo oportuno. Yo primero. ¿Debería estar preocupados? Eso depende de ti. ¿Debería estar preocupados? Todas las llaves proporcionan claves para aquellos que pueden leerlos. Es en tus células. En tu DNA. Experiencia es un marcador biológico. ¿Y qué exactamente me experimenté en Edén Prime? Eso fue un flashback. La batalla dejó su propia marcada en mí. Yo comunicaba esto con ti. Esto puede funcionar de ambos lados. Como tus beacones. ¿De acuerdo? ¿Es verdad esta parte? ¿De acuerdo al flashback del uno y los dolores de cabeza que te dan? Pues aquí los tienes otra vez. ¿Qué estáis? ¿Aquí encontrasta un? Acabas lo vimos. De nuestra destrucción. De nuestra señala. ¿Por qué no los guarda? ¿Por qué no los preparaste para los Reapers, ¿es un? Es un comando. Y nadie podía entender tus noticias. El beacon casi me mató. Entonces la comunicación todavía está primitiva en este ciclo. Nos juntamos lo que pudimos, y lo usamos para evitar una invasión de reaper tres años. Entonces la extinción fue detenida. Ahora tenemos tus planes para el dispositivo. Vamos a construirlo. ¿Device? La arma que tus personas trabajaban. Esperaba que podías decirnos cómo terminarlo. Eso sí es un bombo de la lotería. Nunca terminamos. Estaba demasiado tarde. Entonces lo digo que no sabes nada sobre el Catalyst? No. No. Estaba un soldado, no un científico. Estaba conocido en una arte. Estaba matando. ¿Qué fue tu misión? Entre mis personas, hay avatars de muchos trajes. Ciencias de la humildad. Ciencias de la humildad. Un único ejemplo para cada uno. ¿Ciencias de la humildad? O sea, no hay envidia. No tengo miedo de un material que mataron. Yo soy el miedo de un muro. Tendiendo que el sangre de ser cadenido por el sangre que perdimos. Cuando el último reaper ha sido destruido, mi propósito ha sido logrado. No hay otra razón por existir. Si bien venido a bordo, quizás sí. Hasta que no queda un miembro de la tripulación. En vivo. Lo único que no estoy dispuesto a que mueran son los peces, y ya me he encargado de ello. Es mi carne de conducir. La tarjeta del videoclub. Quiero ayudarte a luchar. Y la última cosa que los Reapers escuchan antes de morir, será la última voz de los Proteanos, enviando a ellos a su tierra. Si no te preocupes, tengo más preguntas que me gustaría preguntar. Aquí viene. Es cierto que eran peces antes, y que luego los míos evolucionarán para vengar a Separ cuando muera. Si ganan los Segadores. Me encanta liar. Tengo más o menos estas preguntas que hacerte Separ, por favor. No sé hacer nada por mí misma. Hazlo tú. Nunca he visto una especie con esta habilidad sensorial que tienes. Fue común entre mis personas. Impartiendo experiencia a través de touch. La química de la vida. Las ideas complicadas pudieran ser absorbidas en segundos. Eso suena muy útil. Hemos evolucionado como pescadores. Llegar un milenio de detalles en nuestro ambiente, aseguró nuestro survival. El... Sí, bueno, me parece muy bien que te comuniques por el tacto, pero puedes dejarte los abrazos para cuando no haya nadie mirando, que me has dejado mal delante de toda la tripulación. Así, déjate los toqueteos para otra vez. Estoy empezando a entender los beacons un poco más. Luego, desarrollamos tecnología para agarrar nuestra habilidad. La información podría ser instalada en ciertos objetos a través de touch. La memoria tiene su propio biomarker, su propia química, como son conocimientos y habilidades. Los beacons podrían recordar estas cosas. ¿Puedes leer algo sobre esta habitación? Si no la vi limpia, entré en meses. Había líquido. Una forma de incubación. La DNA de un Krogan que vivía aquí. Fue poderoso. Pronto a la violencia. Estoy impresionado. Su nombre fue Grunt. Y si fuera mi enemigo, yo le daría una gran búsqueda. Hay gran fuerza en sus genios. Leara aquí nunca me molaría si no te preguntara. ¿Qué era la civilización proteína? Sí, siempre me preguntaba. ¿Qué tipo de gobierno tenías? ¿Puedes decirme sobre tus creencias religiosas? O quizás... Estamos muertos ahora. ¿Qué importa? Lo siento. Lo siento. Lo estudiar tu historia ha sido una pasión de mi vida. Cuando nací, nuestro imperio ya estaba en guerra con los Reapers. La primera cosa que recuerdo fue ver mi planeta en fuego. Nunca conozcas a tus ídolos. Básicamente. Pues has desperdiciado toda tu vida. ¿Qué era tu civilización como antes del ataque de Reapers? Éramos la rata dominante de nuestro ciclo. Éramos la galaxia. Mis estudios indicaron que tú fuiste la única rata que involucra en el viaje de espacio en el tiempo. Siempre me encontré eso curioso. Éramos un imperio, compuesto de muchos sujetos. Todos se llamaron Protea. ¿Qué si no querían que? Ellos no han dado una decisión. ¿Tienes decir que te encabasas las otras especies? Algunos podrían nos oponer si querían. Y si hubieran ganado, ellos habrían ganado. Muchos intentaron. Algunos lograron. Algunos lograron. Nunca lograron. No tenía ni idea que Proteanos eran tan... severos. Fue por necesidad. Muy early encontramos los peligros posados por la inteligencia machine. Ellos rebelaron contra nosotros. Nosotros tuvimos el mismo problema. Ellos se llamaron Gath. No podíamos permitir que las máquinas nos desplazaran. Se decidimos que la única manera de ganar era unirar toda la vida orgánica dentro de nuestro empire. ¿Eso funcionó? Por un tiempo. La guerra de Metacón. Nosotras volvimos el tiempo. Hasta que los Reapers llegaron. Entonces entendíamos que las máquinas nos desplazaron por mucho tiempo. De maneras que nunca podíamos imaginar. Encuentados por el Edwin Prime parecía que había otras podcas. ¿Qué sucedió? El empire se cayó y sabíamos que nuestro ciclo se había perdido. Sabíamos que la última vanguardia, los mejores soldados se quedaron a vivir. Así que más de ustedes debían de sobrevivir en este ciclo? Sí, bajo mi liderazgo un nuevo imperio protéano habría surgido. Habríamos comandado las razas de tu tiempo para preparar la invasión de la próxima reaper. Pero nos trajeron dentro de nuestros ranks, los agentes indocrinados. Nos trajeron y los reapers descubrieron nuestro plan. La historia se repite como siempre. ¿Cómo habrías comandado a nosotros? Si te dejando ninguna otra opción, podrías entrar en nuestra armada o enfrentar los reapers solo. Nos descubrieron bastante algunos ruines de protéano. Estabas observando nuestros ancestros? Antes de la guerra, cultivamos una especie que mostró potencial. Finalmente, podrías haber sido ofrecido una opción para entrar en el imperio. Pero cuando los reapers atacaron, terminamos todo el estudio. Esperamos que te veras como demasiado primitivo para harbinar. Bueno, gracias. Creo que. Pues ahora mando yo, así que te callas. ¿Hay algo más que nos puede contar sobre este dispositivo que las personas intentaban construir? Hemos escuchado solo historias. Dicen que nuestros científicos estaban construyendo una gran máquina que tenía el poder para destruir a los reapers. ¿No lo vio? Desde ese punto, el imperio se rompió en pie. No de nosotros sabíamos lo que los otros estaban haciendo. Bueno, si no lo terminamos pronto, lo mismo será de nosotros. ¿Qué puedes decirnos acerca de tu propia guerra con los reapers? Muchos de los detalles fueron perdidos. El conflicto duró por décadas. Los que enfrentaban los reapers en el principio fueron muy muertos cuando yo nací. Los reapers en el principio son los muertos. Los reúseles en pie, pero siempre fueron muertos. Los reúseles en pie. Pero al final. Los reúseles en pie. Los reúseles en pie. Los reúseles en pie. Nos entregaron los reúseles en pie. ¿Cómo se han durado para el reúsel en pie? La población fue el momento en que podíamos regrupar. Eso debería costumbre en el largo plazo. Sí. Nosotros mismos serían indoctrinerados, convertidos. Y luego nos convertían en contra. Pero no había una decisión. La gloria no es una arma, es una fuerza. ¿Por qué crees que tu propio ciclo perdiste la guerra? Lo que ha sido nuestra fuerza, nuestro imperio, se convirtió en la responsabilidad. Todas las razas conforman a una doctrina, una estrategia. Los reapers explotaron esto. Una vez que nos encontrábamos a nuestros señores, no podían adaptarse. Las razas subservientes se convirtieron divididas y confundidas. Y luego, era solo un tiempo. Estoy feliz de decir que nuestro ciclo es diferente. La mayoría de las razas cooperan, pero aún se quedan únicas. Entonces, puede ser tu única esperanza. Hacen un poco mucho y te has dado cuenta lo del Covenant, ¿no? Así, del Halo. Bueno, que son muchas razas de Aliens, pero todas responden ante una. No sé, me ha parecido un poco similar. Nunca me han fijado. No, tampoco soy mucho de Halo. Bueno, para descubrir las razas más primitivas de mi tiempo, ahora mueven la galaxia. Los Asari, los humanos, los Taurians. También hay los Salarians. Los lizardos no van a ir. Hombre, los lagartos son hormigas. Se usan las flas. Esa frase no se va a volver vieja. Como ha hecho, no. Comandante, puedes contar a mí. Soy conocido como Jalik. Así me gusta. No solo tenemos a un proteano, sino que es el más puto cheto de los proteanos. Así, pues ser el general de la hostia de esto y bonificar a todos. Pues me parece muy... De todas maneras, no estoy de acuerdo con él. Aunque era un primitivo, esto es de las berzas que tiene el Asari. O cualquiera de ahora. Pero han tenido 50.000 años para evolucionar. Es una... Sí, les da tiempo. Pero también, de todas formas, han evolucionado esas berzas en los últimos dos años. ¿Cuánto pasó desde el primer juego a este? Dos años y medio o algo así, creo. O sea que... En el primero ni de coña. Es más, la de la humana, la de todo el mundo. Bueno, pasamos de hablar con... No, a ver qué opina el tío este de los motores de que tengamos... De que le hayamos plantado a un lado a un bicho milenario. Nada, nada. Perfecto. Estuve bien entrenado. Una cosa, solo por curiosidad. A esta solo puedes acceder en el DLC, ¿verdad? O sea, habiendo hecho la reserva... O sea, la reserva no. La edición coleccionista y todo esto. ¿Me habrán escondido alguna puta maqueta aquí? No creo, sería ya muy... ¿Tenéis maquetas? ¿Me has robado una maqueta mientras no miraba? No, vale. Vale, es una cosa que se me olvidó comprobar. Bueno, pues... Lo que voy a hacer es mirarte la armadura esta que te querías comprarte. Cierto. O sea, no resta mucho. Pero... Si voy a la cubierta de aquí, puedo comprarla. Pero aquí está más cara. Sí, pero da igual. No, tampoco está muy cara. Otras palabras. ¿Qué opina el perro de que tengamos un proteano? Sí, pero estaba cinco mil más cara o algo así. Quieras que no, ya el dinero. ¿Dónde está el perro? Pero la última vez me engañó y estaba por aquí atrás, se escondió y no lo vi. ¿Perro? ¿He guardado al perro? Allí. Néalo. Golismeando. Perfecto. El perro no opina nada. ¿Mejoras de arma no? ¿Era en... ¿Esto? Sí. Estoy seguro que sí. Eso, si tú eres de espectros... Ah, bueno, más caras todavía, por si acaso. O sea, el 10% del sobrecoste es una exageración ahora mismo a estas alturas. Eh, ¿batería más? La armadura de términos. La armadura de términos. Tendría dinero si voy a aposta a la ciudadela a comprármelo. Y puede que lo haga. Es que esta armadura es muy buena. Esta armadura mola un puto huevo. Me da igual que sea buena. Es que mira lo que mola. La verdad es que no me da cosas de... Pero... Mola un huevo. No, y te da escudos. Y te da... Ah, me da escudos. Pero... Cuerpo a cuerpo la nova creo que no cuenta como cuerpo a cuerpo. Y ahora vas y vienen, ¿no? Me están. No, perro, no. La violencia no es la solución. Ah... Puede que vaya... Ah, por cierto. Espérate. Lo primero. No, espérate. No vas a mejorar la... Podría mejorar las armas o... O ponérmelo luego. Tengo... Bueno, me han dado de arma nueva el láser que utilizan los estos. Que la verdad es que mola un huevo. El fusil de partículas. No es muy bueno en realidad porque lo estuvimos probando. Sí, tiene muy poco daño. Tiene muy poco daño, pero es que mola la forma. Aunque luego puede que me lo vuelva a cambiar como esta. Voy a hacer la siguiente misión con este arma. Con esta. Todos con láser. Los láseres son buenos. Espérate. Estabilizador. Estabilidad de arma. Eso, para que no se vaya tanto. Las balas por cargador. Esto es bueno, ¿no? Pero es que no lleva balas. Ya no lleva balas, pero a lo mejor dura más. No sé si contará para esto. ¿Qué más da? Me toca la perforación. Esto. Azul y rojo. Mira lo que te digo. Toma arma para separar. Y luego se la pondré al resto del equipo también. A ver. Nada, voy a volverme a... Creo que aquí no tengo nada. Bueno, sí, podría hablar con la gente. Sí, pero bueno, te contestan. Debería hablar con la gente, pero me contestan sin vídeo. Me contestan simplemente, pues, este tío me parece que mola. Que te da cuenta que es de DLC. Tampoco tienen que meter contestaciones de vídeo. Que son importantes. Oh, sí. Ya han metido vídeos. Han metido un huevo de diálogo con el pavo, macho. La única que te podría contestar es Liara. Y ya fuimos ahí. Y ya lo hicimos y no te contesta con vídeo. No me dice nada. Sí, es cierto. Pues, puesto de mando. Vamos a... Esto concluye el DLC. ¿Cómo lo llamo? ¿DLC? No, ya paro. Misión de descarga barra... Misión de edición coleccionista barra... Si no has comprado la edición coleccionista, te jode si un personaje menos para ti o cómo. Bueno, da igual.